amigos de sin mentiras las cosas en el perú están verdaderamente críticas más de 25 muertos más de 400 heridos la situación está realmente fuera de control la presidenta vía golpe parlamentario bulwarte no quiere adelantar elecciones el parlamento tampoco quiere adelantar elecciones igualmente no quiere renunciar no quieren sacar a pedro castillo de prisión pese a tener inmunidad y la situación cada día que pasa se vuelve más violenta ya hablar de más de 20 muertos toque de que de más de 17 provincias los militares echando plomo a raimundo y todo el mundo la policía allanando locales de organizaciones civiles metiendo preso a la gente sin ningún tipo de derechos ni de derechos pues humanos y de sus libertades mínimas eso ha creado evidentemente que haya una situación que se ha salido de control mientras los gringos y los europeos siguen mareando la perdiz para mantener allí a bulwarte que es su ficha y hay que recordar que el próximo año el próximo año 2023 muchos de las materias primas deben ser renovadas en contrato y eso no conviene no conviene que esté pedro castillo no conviene que esté un hombre más apegado al pueblo más a los intereses de su país que a los intereses extranjeros y por allí viene todo esto vamos a ver cómo va a finiquitarse esto pero la situación es dura el pueblo no se ha salido de las calles porque es la única manera de presionar elecciones adelanto de elecciones y es la única manera de mantenerse en el poder el pueblo si se sale de las calles habrá triunfado el golpe parlamentario dirigido no por dudarte que es simplemente un títere pero dirigido plenamente por los poderes fácticos por los gringos y por los europeos esa es la situación ahora mismo hay una desconexión completamente con la realidad porque esta gente que está en el poder que fueron los que verdaderamente dieron este golpe parlamentarios parlamentarios no les conviene dejar el poder y están presionados además aguantando no les importa a los muertos porque están aguantando y obedecen órdenes de gringos y europeos se lo hemos venido contando en anteriores vídeos seis presidentes en menos de cuatro años se está aferrando la señora bulwarte en el poder y eso la vuelve mucho más peligrosa solamente hace menos de 24 horas en ayacucho hubo más de nueve muertos lo que supone una verdadera masacre a manos de los cuerpos de seguridad que están disparando a todo aquello que se mueva con lo cual la policía y los militares en este en esta en este toque de queda están haciendo lo que sea para mantener a bulwarte y a toda su gente en el poder yo voy a dejar el vídeo hasta aquí para escuchar comentarios muchas gracias será hasta la próxima